¡Álvaro! Ayúdame con estas cajitas. Estoy medio jodido en la espalda. Toma, ahí está la guía de despacho. Ahí arriba. El mejor vino para un evento premium. Sí, el mejor copete para la fiesta de la jefe, ¿cierto? Sí, pues, porque Victoria no es cualquier persona, es Victoria Duque. Claro. Se merece lo mejor, ¿verdad, Marquitos? Obvio. Y el novio. Y ese novio. ¿Cierto? Tampoco es cualquier persona. ¿Cierto, Laurita? ¿Tienes algún problema con Alonso? ¿Yo? Ninguno. Cero. ¿No estará celoso? ¿Celoso de qué? ¿El matrimonio? Perdóname, pero para Goku el matrimonio no existe. ¿Usted es casada? No. Raro. O sea, lo digo porque es una persona bonita y inteligente. No es muy simpática, si es. Yo no soy Victoria, no tengo por qué ser simpática contigo. Y discústame encima. Bueno, no se puede tener todo en la vida. ¿Ah, sí? ¿Quiere que nos vemos? ¿En qué andan los tortuguitos? Vinimos a chequear las cajas de vino para el matrimonio. Gracias, señor. Y tú, prepara el auto que vamos a salir más tarde con Victoria. ¿Sí, señor? Álvarez. Yo. Quiero esas cajas de vino en la bodega. Y nosotros, mi amor, vamos a probar esos maravillosos bonos. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Bueno, pero ¿a dónde vamos? Es una sorpresa. Ni siquiera el chúfer sabe. ¿Por qué tanto misterio, a ver? El misterio es parte del amor. Y esto lo va a volver a mantenerte feliz a ti, mi princesa. ¡Oye, olé! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pasó, un beso! Casi, casi, casi un perrito. Un perrito, falta de esos perritos. ¿Y no le pasó nada al perrito? No, nada, menos mal. Le pasamos así a la cola. Ya, 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 concéntrate, mejor será. Y no quiero más frenazos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el teléfono? Muy poco. No es que no confía en ti, pero es incómodo caminar. ¡Shh, shh, shh, shh! Ahora puedes abrir los ojos. ¿Qué te parece? ¿Para mí? Puedes escoger el collar que tú quieras, por favor. Pero esto es... Es lo que te mereces. Es demasiado caro, no vale la pena, no es necesario. Mi amor, es lo mínimo de un hombre de verdad. Haría con la mujer que ama. Sigo en a Marcos. ¿Cómo? Perdón. Con cuidado. Sí. Sí, dígame. ¿No crees que Victoria se merece el mejor collar de esta tienda? Sí, sí, no, está bonito, está bonito. Claro que yo creo que a usted no le hace falta eso porque... Usted es más linda que cualquier collar.